Veo todo lento, todo el mundo está bebiendo Mucho humo también se está prendiendo Y ando loco, loco de que llegue Me tienes pendiente de tu red Y hablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Y hablo que chim, 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 chimba Diablo que chim, 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 chimba Diablo que chimba, que estés tan rica, bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Y hablo que chim, 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 chimba Diablo que chim, 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 chimba Tú contas, amiga, y yo con los diablos A mí este es lo único que le hablo Con ese culo me tiene amarrado Como me chinga con nadie te comparo A mí te mueve el cuello y te rambo hasta el ombligo Y después te arranco los panties, Valentino Te pongo en cuadro y te vienes con el dino Fue plan de yo cruzar camino Yo estamos aquí celebrando que tú vas a perder O ya no se los tratando Porque ese te está en mi hora, en mi hora Bebé, yo te amo con petal Te rompe el corazón Y hablo que chimba Que estés tan rica, bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Y hablo que chim, 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 chimba Y hablo que chim, 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 chimba Y hablo que chimba Que estés tan rica, bebé Llegaste al bar y no fui lo único que lo noté Y hablo que chim, 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 chimba Y hablo que chim, 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 chimba Tú eres la historia con la que quiero estar Si tú viste que no cuida, tú no soy más Verte en la disco con solo llegar Le cansaste de envidia toda la cama Y la verdad es que es un descargo De lejos te vi bailando sola A los santos nos mandaste a volar Y conmigo te quisiste caer Tú y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor no pares No pares que tú apenas empiezas Mañana las fotos van a ser de prensa Te y yo parecemos novios y no somos nada Que alguien le diga al DJ por favor no pares Que tú apenas empiezas Mañana las fotos van a ser de prensa Ya estoy yo Y hablo que chim, 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 chimba Que estoy tan rica, bebe Que ya está el party No fui el único que lo muerde Y hablo que chim, 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 chimba Y hablo que chim, 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 chimba Aunque esta muerte Don't wanna Mambo King Mambo King Márase movie Bárase movie ¡Suscríbete al canal!